Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos Hoy te cantamos, oh Hijo, predilecto del Padre Hoy te cantamos, ciencia eterna y verbo de Dios Hoy te cantamos, Mesías, esperado por los pobres Hoy te cantamos, Cristo nuestro Rey, de humilde corazón Da a Él la gloria y el poder por los siglos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes Un saludo muy cordial hermanos y hermanas Es jueves sacerdotal y eucarístico Y de una manera muy especial en este jueves Que antecede al Jueves Santo En el Misterio Pascual del Señor Los invito para que elevemos una oración especial Por nuestra Iglesia Católica Oramos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Ricardo Y sus Obispos Auxiliares Oro por todos mis hermanos sacerdotes Por los que trabajamos en esta hermosa arquidiócesis de Medellín Y por todos los que luchan para que el pueblo de Dios Sea acompañado en estos tiempos difíciles Oro también por los seminaristas, por las vocaciones A todos los pongo en el altar del Señor Y le pido a Él que nos regale la fuerza y la alegría Para que sigamos entregando la vida Para que sigamos siendo fieles a este ministerio Que se nos ha confiado sin merecerlo Para que podamos seguir teniendo la creatividad del Espíritu Y evangelizar con nuevas formas, nuevo ardor, nuevas presencias Para que la buena noticia de Jesús el Señor Siga llegando a sus corazones Iniciemos entonces esta celebración eucarística Reconociendo con humildad que somos pecadores E invocando con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Dios hizo de piedad, de nosotros, de nosotros, Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor, y mira con amor a quienes has puesto en esperanza de tu misericordia. Límpianos de todo pecado para que perseveremos en una vida santa y lleguemos a disfrutar de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo, mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de murchedumbre, de pueblo. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de murchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia, en futuras generaciones. Como pacto perpetuo, seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia, futura la tierra en que peregrinas. Como posesión perpetua y seré su Dios. Dios añadió a Abraham. Guardad mi alianza, tú y tus descendientes, por siempre. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos. Les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, unos embusteros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, les aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con nostalgia celebro esta Eucaristía en este jueves anterior a la Pascua, porque precisamente a esta hora toda la iglesia diosesana estaría reunida en la catedral alrededor del obispo para la celebración de la misa crismal, una preciosa liturgia de la que brota la vida sacramental de la iglesia y que expresa vivamente lo que somos, el cuerpo vivo del Señor. Y por eso, con esta nostalgia que embarga mi corazón, pero también con la alegría de mi sacerdocio, me preguntaba precisamente hoy, ¿para qué un sacerdote en un tiempo como este? Sobre todo porque tenemos claro que quienes son útiles, innecesarios e indispensables son los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, los científicos, los gobernantes acertados, las personas que están buscando que a nuestras mesas lleguen los alimentos, tantos que pudiera yo enunciar, pero pareciera que en la lista los sacerdotes no aparecemos. Están en este momento siendo necesarios quienes buscan la salud física para evitar el contagio y la propagación del virus. Están los psicólogos haciendo lo suyo, buscando que tengamos equilibrio y armonía emocional y psíquica. Pero, ¿y un sacerdote para qué? Y mucho más cuando vemos nuestros templos cerrados y mucho más cuando el pueblo de Dios pareciera disperso. Y creo yo que hoy más que nunca nosotros los sacerdotes somos más necesarios que en otros momentos, porque también es necesario y es indispensable cuidar la salud espiritual. Hoy nuestro pueblo confinado necesita la presencia y la palabra de los hombres de Dios que les llevamos a Dios. Por eso sentía de alguna forma emoción en mi corazón en este jueves, porque hoy me siento más útil que siempre, porque Dios sigue utilizando, si pudiéramos decirlo en esos términos, la pequeñez, la fragilidad, la insuficiencia de hombres como yo, que seguimos entregándolo todo y apostándolo todo para que la gente recuerde, como decía en el Salmo, que Dios es fiel, que guarda su alianza, que su pacto es irrevocable, que su amor dura para siempre. Y es que todas estas preguntas legítimas a nivel humano, que nos hacemos seguramente todos mis hermanos sacerdotes y yo en estos días, son muy duras a la hora de encontrar una respuesta. ¿Cómo ser sacerdote cuando nuestras asambleas ya no se reúnen para celebrar la Eucaristía? ¿Sacerdotes para qué si no tenemos los niños y los jóvenes que acompañamos cotidianamente? ¿Sacerdotes para qué si no hay penitentes para absolver? ¿Sacerdotes para qué si los grupos apostólicos y las pequeñas comunidades han tenido que encontrar nuevas maneras de poder vivir su fe? ¿Sacerdotes para qué si aparentemente ni siquiera los pobres los pudiéramos acompañar? Y creo yo que, como ha dicho hermosamente el Papa Francisco, hoy la Iglesia tiene otro rostro. Hoy somos una madre luchadora. Somos un hospital de campaña que acompaña a los enfermos y a los pobres. Hoy, sin aspavientos, sin protagonismos, sin exhibirnos en los medios de comunicación, estamos haciendo la caridad y estamos llevando a la mesa de los pobres el alimento. Hoy nosotros entendemos que, aunque no hayan Eucaristías en las casas, tenemos una mesa en la casa, en la iglesia doméstica, a donde llega la palabra del Señor. Y aunque no tenemos penitentes haciendo filas en los confesionarios, ustedes están viviendo su proceso de conversión en esta extraña cuaresma que aguarda la luz de la Pascua. Hoy no tenemos a nuestros grupos en los salones parroquiales, pero nos hemos inventado otras maneras creativas, desde la tecnología, para seguirlos acompañando, para que la buena noticia de Jesús siga tocando los corazones. Hoy no los podemos abrazar físicamente, pero llegamos siendo la memoria de Dios para que a ustedes no se les olvide cuánto los ama Dios. Nuestra iglesia no está suspendida. El pueblo de Dios no está quieto. Estamos aprendiendo y a fuerza de entenderlo otras maneras que el Espíritu de Dios está suscitando de ustedes vivir su condición de pueblo y de nosotros como pueblo de Dios y sacerdotes de acompañarlos en esta hora que es la hora de Dios. Por eso en este jueves le agradezco a los obispos, a los sacerdotes, a los seminaristas que de manera intensa, intrépida y creativa siguen abriendo las puertas de la evangelización para que Jesús sea conocido y amado. Hoy le agradezco a las comunidades religiosas que siguen en sus conventos, en sus residencias, doblando sus rodillas y orando por nosotros, siendo la experiencia de la vida que se entrega totalmente al Señor en el silencio y en el trabajo discreto. Y hoy le agradezco a ustedes, pueblo de Dios, porque nos sostienen con su plegaria, porque yo, sacerdote, siento su oración, su cercanía, su compañía, porque hoy tenemos otras maneras de vincularnos, pero igualmente grandes y fuertes. Hoy más que nunca somos iglesia, iglesia viva. No estamos encerrados, ni encadenados, ni atrapados en unas habitaciones. Hoy somos libres con la libertad del evangelio, con la alegría de Jesús. Hoy saltamos de gozo, como decía Jesús, como Abraham, al ver que Jesús sigue estando presente y que su evangelio sigue llegando hasta los confines de la tierra. Hoy es un día para la alegría, la alegría sacerdotal de un pueblo que sigue despierto y viviendo su fe así sea. Doce hombres, el maestro, doce panes y la vida, doce copas y una alianza se mezclaban aquel día donde Jesús lavándoles los pies les enseñaban lo que es la vida donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldad y vida. Mi vida, Eucaristía, el signo grande del amor Eucaristía, es el milagro del amor Oren para que la Eucaristía de este día le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la dancia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, complacido, Señor, los dones que te presentamos concédenos que sirvan para nuestra conversión y nos alcancen tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre de bondad, te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia, vivificada por tu espíritu, resplandece como signo de unidad entre los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos la puerta de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a tu alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por eso el cielo y la tierra te enaltecen y nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos tu gloria. Santo, 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 santo Es el Señor, Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Por eso, pues, Padre misericordioso, te pedimos que santifiques por tu Espíritu este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas Por eso, Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor, Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu Hijo Haz que nuestra iglesia de Medellín se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia Entre nuestro Obispo Ricardo y nosotros sus presbíteros y los diáconos entre todos los Obispos y el Papa Francisco Que tu iglesia sea el medio del mundo dividido por guerras y discordias instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que han muerto y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo honor, poder y gloria por los siglos de los siglos Las promesas de Dios son irrevocables Su alianza dura por siempre Debemos tener memoria del corazón para poder recordar siempre cuánto nos ama Dios y lo grande de su fidelidad por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concídenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo porque tuyo es el reino tú no es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y cuanto es fin cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo doy danos la paz danos la paz danos 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 la paz los dichosos y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Somos un solo cuerpo que come un solo pan. Recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones. Nos unimos a Él y a todo el pueblo cristiano. Sentimos que esta celebración nos da vida eterna, momento para la oración y la contemplación. Tú has venido a la milla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te decir. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho que no me en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú sabes de lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espalda, en mi barca no hay oro ni espalda, no hay oro ni espalda, no hay oro ni espalda, no hay oro ni espalda. Oremos. Oremos. Dios. Después de recibir este alimento de salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que este sacramento que ahora nos alimenta, nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Te dejo una invitación en tu corazón, ora por tu párroco, por tu sacerdote amigo. Sosténlo con tu plegaria y con tu cariño. Para muchos de nosotros este también es un tiempo muy difícil, porque estamos guardados en nuestras casas curales solos y con el dolor adicional de ver nuestros templos vacíos. Pero hemos entendido una cosa muy bella y es que tal vez las personas no están en las iglesias, pero la iglesia está en el corazón de las personas. Y nosotros también necesitamos de una palabra, de una plegaria, de una manifestación de cariño, para que estos tiempos que son difíciles puedan ser más llevaderos. Los pastores necesitamos el amor de las ovejas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Permanezcan en la paz del Señor. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurezca la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.